Hola y bienvenidos un día más a la Cueva del Guni. Hoy en la Cueva del Guni vamos a hablar de la vuelta de una de las series más esperadas de lo que llevamos de año. Una serie que en su primera temporada lo petó y que creó una serie de fans tremenda que investigaron y algo muy raro que no había ocurrido prácticamente nunca dentro de lo que es la ficción española. Obviamente estamos hablando del Ministerio del Tiempo. Hace aproximadamente un mes más o menos nos invitaron a ver el primer episodio del Ministerio del Tiempo. Fuimos al preestreno con toda la prensa, fue nuestro compañero Frank que es muy fan de la serie. Y nos planteó varias cosas. Lo primero que nos planteó fue prepararos porque la serie vuelve muy fuerte y vuelve muy épica. Nosotros lo cogimos un poco entre comillas porque las cosas como son, nuestro compañero Frank pues es muy fan, es muy fan del Ministerio del Tiempo. Y ¿qué ocurre? Que se huyó el hype por las nubes, él tenía el hype muy alto y nos lo contagió. Pero llegó la hora del estreno del episodio y bueno, pues no defraudó lo más mínimo. Probablemente lo más épico que hemos visto en una serie española en muchísimo tiempo. Un episodio que si bien tenía el lastre, entre comillas lastre, de superar un final de temporada muy alto que tuvo la anterior temporada y volver a engancharnos. Sin embargo, tenía que hacer algo diferente a lo que habíamos hecho. Y además nos contaba con el pequeño hándicap que tenemos y que era saber que Rodolfo Sancho no iba a salir en toda la temporada por sus compromisos con películas, con otras series de televisión. Y bueno, había dudas entre los fans de a ver cómo iban a hacer el tema de sacar a este actor, que es uno de los protagonistas, por no decir el protagonista. Y bueno, pues la verdad es que lo hicieron muy bien. Y lo hicieron con Ramón Langa, volviendo a su personaje que nos flipó en la anterior temporada. Y lo hicieron con un viaje en el tiempo, una aventura en sí misma, que podía haber sido perfectamente una película, un especial de Navidad del Ministerio del Tiempo, donde viajan a la época del Cid campeador a Valencia a averiguar por qué hay dos cuerpos del Cid. Y bueno, como imagináis, a partir de este momento hay spoilers, así que es el momento de pararle, que esto que acabo de contar viene en la sinopsis del episodio, así que si no lo habéis visto, parad el vídeo y no sigáis viéndola hasta que no veáis el primer episodio y el segundo. En este primer episodio nos cuenta cómo el equipo del Ministerio viaja a la época medieval y descubre que el Cid en realidad no era el Cid. El Cid había muerto unos 20 años antes y en ese lugar había un funcionario del Ministerio de los años 60 que tuvo que hacerse pasar por el Cid porque accidentalmente en una de las misiones el Cid murió. Entonces, pues como la historia es la que es y no se puede cambiar, es una de las normas que tiene el Ministerio, pues decidieron suplantarle. ¿Qué ocurre? Pues que la opción que tiene para suplantarle es básicamente el Cantar del Mio Cid. Y entonces, pues el actor que, bueno, el funcionario, que en este caso está interpretado por Perín Mancheta, que lo hace genial, pues el funcionario decide seguir el Cantar del Mio Cid punto por punto. Bueno, con toda su ética y toda su extraña historia, porque claro, el Cantar del Mio Cid no deja de ser un mito, pues él lo lleva a real, o sea, él hizo que el mito fuera real. De hecho, él tenía clara hasta el día que iba a morir, lo sabía y bueno, iba para adelante. El episodio tiene grandes momentos, tiene momentos de luchas a espada, tienes el momento Bruce Willis, que Ramón Langa lo borda en un momento JPK JP de putas, que ha pasado a la historia de televisión española y tiene, a mí uno de los momentos claves es cuando se sube en el caballo y dice por Santiago, eso es muy grande, se te pone un nervio de punta, unos efectos digitales muy bien hechos, vale que no hay presupuesto para montar las batallas, está claro, pero la verdad es que el homenaje al Señor de los Anillos es mítico, porque las murallas de Valencia, aquello parecía, hablando en plan, aquello parecía Miliostini, y había los orcos, ahí había muchísimos, muchísimos moros, yo creo que muchos más de los que ocurrieron en realidad. Ahí se ha pasado, al medirte del tiempo, pero esto lo hace más épico, ¿no? Y bueno, pues aparte hay una historia que es paralela, que es el personaje de Rodolfo Sancho, que va a desaparecer de la serie durante todos los episodios. Y lo hace de una manera muy interesante, y es llevándolo a otro lugar, llevándolo a otra zona temporal, porque él se escapa para ayudar a la gente, y cómo consigue averiguar a qué zona va a escaparse, me parece mítico, además meten al protagonista de Malviviendo, que dice Malviviendo, lo dice la serie, y la verdad es que es un guiño a todo lo que es el mundo de internet, donde el Ministerio del Tiempo pues es fuerte, ¿no? Te doy que decirlo que las aventuras del personaje de Rodolfo Sancho podéis seguirlas sin problema en la, bueno, ya sabéis toda la transmedia que tiene Televisión Española con el Ministerio del Tiempo, y una parte de la transmedia pues van a ser las historias en podcast de este personaje, y bueno, pues hasta que vuelva pues lo veremos, sabremos de él, está guionizado, él está haciendo su vida en la Guerra de Cuba, básicamente, ¿no? Y claro, en el segundo episodio pues le han dado un giro completo, pero además completo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ha pasado un género de épica, y en el segundo episodio se vuelve por el cine negro, ¿por qué? Porque tienen que meter el personaje que va a interpretar Hugo Silva, que es pachino, y lo tienen que meter, porque es un policía, y entonces tienen que meterlo en una historia, en un thriller, sobre un asesino en serie que viaja por el tema a través de un armario, ¿no? Bueno, la verdad es que está muy bien buscado, porque el tema del terror del armario, o sea, todos hemos sido niños y todos nos han dado miedo esas puertas del armario a medio cerrar, porque pensábamos que de dentro del armario por la noche iba a salir alguien a matarnos, y básicamente eso es lo que hace, sale del armario para matarnos. Bueno, pues a partir de ahí el personaje de Hugo Silva es un policía kinky, uno que está hablando en plata es un policía kinky, que está muy bien interpretado, está muy bien conseguido, pero no llega a ser, a mí hay, no sé, quiero verle más episodios, a ver cómo evoluciona. Bueno, a mí sinceramente no me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, llegamos al tema principal de lo que es el segundo episodio del Ministerio del Tiempo, la paradoja. Señores, lo que se ha liado en internet con la paradoja, o sea, ha llegado a la gente a meterse con la serie, porque si la paradoja va arriba, que si la paradoja va abajo, que si de esta manera, por si Hugo Silva va a estar vivo en dos realidades distintas, a ver, ¿cómo lo explico? El Ministerio del Tiempo lleva teniendo paradojas desde el primer episodio, esto es ficción, es ficción y además no tiene nada de ciencia, es más fantasía y más aventuras, eso lo hemos dicho siempre. Pero bueno, vamos a contar que nos basamos en sus propias leyes. La premisa de la serie principal es que el tiempo es el que es, y a partir de ahí construyen la paradoja. Entonces, ¿cómo construyen la paradoja del tiempo de Hugo Silva? Pues es muy sencillo, el máximo es el 2016, es la línea temporal y esa no se puede cambiar, porque es la línea temporal que es el final. Entonces ahí Hugo Silva ha llegado, el personaje de Pacino ha llegado al 2016 y está interactuando. En el momento que viaja en el tiempo, puede viajar hacia atrás todo lo que él quiere, porque ha llegado desde el 2016. En el siglo XVI nadie puede pasar del siglo XVI, pero puede ser del 2015 al 2016. O sea, hacia adelante no se puede ir, se puede ir hacia atrás, en cualquier época del Ministerio. Entonces, ¿qué ocurre? Porque, pensando que el viaje en el tiempo es desde el Ministerio hacia otro sitio, desde las puertas del Ministerio hacia otro sitio, el viaje siempre es hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que al hacer, voy a dar mi pequeña explicación de lo que puede ser la paradoja en el tiempo, que a lo mejor es un poco liosa, pero yo intento explicar, intento comprender lo que ha querido hacer el Javier de los Libares. Entonces, en el momento que Pacino cambia el tiempo, cambia la línea temporal real, todo avanza y todo va cambiando, pero el Ministerio del 2016 continúa porque ese no se puede cambiar, es el límite. ¿Qué significa eso? Que el Pacino que viaja al 2016 y después al pasado, vuelva al 2016, porque el otro Pacino continúa en su línea temporal y no ha desaparecido. O sea, sé, ahora mismo, el personaje de Hugo Silva Pacino en sí es una paradoja. Él no existe, no existe, es un personaje que no existe historiamente, pero claro, no puede desaparecer porque las líneas de las puertas del tiempo son así. O sea, esto no es el regreso al futuro donde desapareces. Esto no va a tocar la guitarra y va a ir desapareciendo. Aunque a lo mejor en posibles futuros episodios se va desintegrando poco a poco, pero de momento no lo hace. Esto, bueno, pues ha tenido muchos problemas en las redes sociales, la gente se ha metido con olivares, se ha metido con las series, y se ha habido jaleo, ha habido jaleo, las cosas como son. Pero sinceramente, no sé por qué narices montan tanto jaleo cuando se ha visto cosas peores en el cine, en televisión, y bueno, si ves Doctor Who, está hasta arriba, está plagado de cosas raras. Por ejemplo, el Doctor Who de ahora ya ha salido, o sea, fue un personaje en la Pompeya de hace un montón de siglos, y ahí no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, puedes decir, bueno, pues el Doctor Who se fijan en otras personas para regenerarse. Pues puede ser, es una idea, pero claro, es una serie de ficciones y se inventan la forma de hacer las cosas. Pues lo mismo pasa en el misterio del tiempo que se ha inventado. Yo os aconsejo que dejéis de darle la vuelta a las cosas y que simplemente disfrutéis del viaje, que es lo importante y creo que es lo que anda buscando Javier Olivares con esta serie. Y bueno, pues esperando que la serie continúe por los derroteros que está llevando, porque hasta ahora ha tenido dos episodios muy buenos, y esperemos que el resto de la temporada sea igual de buena o mejor, pues esperando que eso, pues simplemente deciros que podéis seguirnos en las redes sociales, podéis seguirnos en Fusion Freak, podéis seguirnos en la Cueva del Bunny, podéis descargaros el podcast, porque todos los vídeos se van reuniendo y se hacen al final un podcast recuperatorio con algunos de los vídeos y con música, podéis descargar, que está en e-books, por cierto, la Cueva del Bunny en e-books, y podéis ver, suscribiros al canal de YouTube, que siempre sale un día de antes que en Facebook, también podéis ver este vídeo en Facebook, hola señores de Facebook si lo estáis viendo, y bueno, pues que nos hagáis preguntas, de verdad esperamos que nos hagáis preguntas, que no nos hagáis preguntas, no estáis interactuando, me gustaría interactuar con vosotros, así que hasta el próximo programa, nos vemos y pues seguir viajando en el tiempo.